Buenas noches, soy Alex O'Dogherty y soy... ¡Imbécil! Y esta es la bizarrería y como todos pueden comprobar también son... ¡Imbéciles! Y estamos muy contentos de que hayáis venido todos aquí esta noche porque de verdad que sois todos... Muy guays. Eh, sí, oye, mira, esta noche es una noche especial, vamos a decir las cosas por su nombre. Yo soy así, me gusta decir las cosas por su nombre. Yo soy un imbécil, esta gente también, esa chica es muy guapa, ese chico... ¡Ay, qué pena! Este teatro es una maravilla y esta canción... No quiero engañar a nadie. Esta canción... La verdad es que esta canción... ¿Para qué nos vamos a engañar? Esta canción es una mierda, esta canción es un horror, esta canción no tiene gracia, esta canción no tiene amor, esta canción es una mierda, esta canción es un mojón, esta canción no tiene arreglo. Esta canción... Esta canción... Comprendo que estés amargado, al escuchar esta canción, y eso que aún no has escuchado, el estribillo machacón. La, 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 la... Y por si aún no te has percatado, de la mala que es esta canción, yo te repito encantado, el estribillo machacón y tú conmigo. Hay gente que folla con esto, te lo digo. Y aunque esta parte parezca mejor, solo es una ilusión, esto sigue siendo un mojón. No te dejes engañar por una mala canción y esas cosas que salen por televisión. Y aunque él me ponga a gritar, esto no va a mejorar y a mí me sienta fatal. Y me pongo muy feo. Y me pongo muy feo. Toda canción de mierda tiene su solo de mierda, ¿qué pasa? ¡Hey! ¡Ahora sí! Esta canción es una mierda, esta canción es un horror, esta canción en los cuarenta, no llega a mirar cuarenta y dos, te lo digo yo. Esta canción es una mierda, esta canción es un horror, esta canción solo me gusta, el estribillo machacón. La, 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 la. La 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 ¡Ja! ¡La! 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 ¡Oye! ¡Oye! Seriedad. ¡La! ¡Eso es! Me pareció un crítico. Eh, mira, a mí me gustaría ser de otra manera, pero yo, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar si yo...? Lo admito, soy un imbécil, pero repito, muy poco dócil y no me parece fácil ser un imbécil. Muy poco dócil por la ciudad, por esta hermosa ciudad. De acuerdo, soy un petardo y probablemente con algún retardo, pero me gusta tirar los dardos a los bastardos de esta ciudad, de esta bendita ciudad. Soy un imbécil y un poquito frágil, pero este amalaje me convierte en ágil y todo. Me da igual, 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 me da igual, igual, me da igual, igual. Soy un imbécil y un poquito frágil, pero este amalaje me convierte en ágil y todo. Me da igual, 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 igual. Me da igual, 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 igual. Hey. Ajá. Soy un imbécil y un poquito frágil, pero estoy tan aquel que no me di cuenta. Tú me lo cuentas y parece fácil, pero a fin de cuentas soy un imbécil, soy un imbécil y un poquito frágil. Con lo que tú me das. Con lo que tú me das. Con lo que tú me das. Con lo que tú me das, baby. Soy un imbécil y un poquito frágil, pero esta mala fe me convierte en ágil y todo. Me da igual, 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 igual. Soy un imbécil y un poquito frágil, pero esta mala fe me convierte en ágil y todo. Me da igual, 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 igual. Oh, 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 oh. Buenas noches, Cadi. Gracias.